muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con carl shark vamos a seguir con el capítulo número 3 y bueno vamos a ver qué nos encontramos ahora en este último capítulo yo creo que será quizá a lo mejor el último hijo debe de tener muchas preguntas esta vez te lo contaré todo se acabaron los secretos mi historia tu historia comenzó hace 20 años en aquel entonces yo era más de muchas atracción de verse y desfilado por el jardín con el resto de pajarería recordarás que te conté que un día escuché un rumor tan sólo unas cuantas palabras misteriosas repetidas en un susurro lo cual me trajo a pau hasta la señora potter house verás tu vieja ama andaba escondiendo algo hace 20 años llevaba una posada cerca de país una posada llamada las 12 botellas de leche y mis instintos allí sucedió algo algo que rey trataba de ocultar ahora sabemos que el amante de rey sophia bigny fue el hecho de su esposa secreta y que dio a luz un bebé un bebé mudo sí pero aún así un fuerte contendiente al trono de francia creo que a la señora potter house se le encomendó la tarea de criar de fuera de la vista de todos se me protejamos ya antes de que pudiese interrogarla acerca de los eventos relacionados con teodoro y armiz pero yo tenía la decisión de que estabas involucrado de alguna manera parece que que me he ganado un príncipe y un aprendiz sí creo que todo es el secreto es el heredero del trono de francia así como un grano doloroso en el real trasero del rey el rey te quiere muerto eso es obvio por eso su sabueso magregor está intentando darnos caza de este modo fue enviado por su dueño para mordernos los talones algo más agregó el maestro espía del rey y trata por todos los medios de evitar que el asunto salga a la luz algo más me pregunto qué diría yurin a big ni eres su nieto eurin ahora estamos en una posición única para jugar es difícil pero no veo ninguna otra salida necesitamos ir a parís y plantearle cara al rey si no lo hacemos magregor acabará por encontrarnos el rey no puede ignorar tu demanda puedo contar contigo sí manera poder contar contigo hijo vamos a realizar auténtico miagro para entrar en besa y necesitaremos un enchufe una presentación también vamos a tener que hacer hincapié en los modales mi querido yin todo hecho a la vez que evitamos a los brutos magregor tengo algunos contactos de espera en el carruaje vale escuché maestro que de repente pasaste emocionado con tu prometedor futuro en Versailles ten cuidado con magregor es poderoso y peligroso entre tanto tienes algo que donar a los fondos del campamento con te donar a 40 nuestra causa puedes permitirte algo no veas lo que piden no compadre voy a dar 80 pero muy generoso por tu parte gracias esta noche los bucles acabarán bien llenos de te lo prometo nuestro pequeño fondo ayuda cada vez más y más a la persona la angustia de nuestra gente es frustrante tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a nadie más lo hará ha donado 1200 a nuestra causa está haciendo mucho con nuestra gente gracias vale ya está y ahora tenemos casa del juego palacio favorite o la cueva de bandidos otra vez tío alemania y parís tío bueno venga va vamos al palacio favorito nos vamos a francia hora de pasar desapercibido el mareo les resultaba seguirnos la pista en alemania especialmente el palacio favorito es un lugar perfecto para que aprendas a mezclarse con la alta sociedad esto es lo que es Edric von Gutenwer nuestro anfitrión está increíblemente celoso de su primo Luis XV algunos dicen que ostente una corte más refinada que la de Versailles por supuesto no puedes presentarte en sociedad como en fin como tú mismo quiero decir que necesitas un disfraz te presentaré como madame de Saint-Ferlaine una viuda que ha hecho una foto en silencio después de la trágica pérdida de su marido que es que espero que no sea uno de esos gobernadores que se sientan amenazados ante la ayuda de usar un vestido estamos en plena ilustración amigo mío sin embargo tu disfraz no será solo por diversión verás el vestido de mujer podremos usar algunas técnicas novedosas en nuestra estrategia vas a utilizar dos métodos diferentes para archivarme todo lo que puedas acerca de la mano de mi oponente en ambos casos se trata de un tipo de señal el paso 1 requerirá un entrenamiento más activo el paso 2 un poco más pasivo para combinarlo obtendré una ventaja significativa con respecto a mi oponente en el primer lugar deslizaré una baraja en tu bolsillo y buscar un proteto para cruzarte de la mesa una vez que estés sola podrás de nuevo dar rienda suerte a tu creatividad con el pincel aunque esta vez trabajará estrictamente con mi beneficio porque es crucial que puede identificar la garganta fuerte de mi oponente durante la partida me queda un sistema simple, escucha lentamente el A es la carta más fuerte por lo que naturalmente se marca en la esquina superior marca el resto de cartas en el valor descendiente vale porque no intenta marcar 3 3 cartas altas en esta mano como desees vale esto es lo mismo tío perfecto por supuesto durante la partida real necesitaré que marques más pero por ahora creo que has pillado la idea continuemos una hora que ya ha terminado la pintura es hora de pasar a la segunda y más importante parte de nuestro plan la parte indiscreta necesitamos que consiga echar una mirada furtiva a no sale reflejo un espejo si, si, por supuesto obviamente es lo que estaba yo a punto de sugerir observa y chígame el palo más fuerte de nuestro oponente mientras haces como que te asustas y te atuchas en el espejo 10 de... el número de cartas ah, el número de cartas joder tío, pues se ve fatal 3 de diamante el número de cartas el número de cartas me indicará cuál es el palo más fuerte del adversario vale, depende de la apertura guay tiene esquiparme joder, ahora prueba a espiar mi oponente debe enseñarme el palo más fuerte 1, 2, 3 1, 2, 3 3 de picas excelente trabajo vale 19 creo que está listo pero si me quiere practicarme no lo entenderé sigue adelante despierta muchacho venga a mirar por la ventana ya hemos llegado madre mía cuantos controles tío cuanta excusidad tiene el juego eh tiene muchos controles palacio favorez de alemania más tarde ese mismo día frederick conte bonzar germain vos aquí así es amigo mío ha llovido de que nos vimos en Versalles sabéis que lo único que extraño de aquella época son nuestras partidas de cartas tanta ocasión en nuestro estilo querido conte deberíamos jugar por los viejos tiempos en Versalles pero primero permitidme que os presente a mi protegida Elia Graciela por favor venid Madame de Saint Fairline por favor permitidme que os presente a Duke Federick von Gutenberg otro servicio Madame Graciela hizo un voto de silencio durante 10 años su marido estaba en la armada una historia espantosa no me atrevo a contárosla por favor querido conte no afiliáis a nuestra invitada mejor disfrutemos de la velada Madame os uniréis a nosotros a la mesa por desgracia Graciela se observará la partida la pobrecilla nunca entiende bien las reglas vale entonces nos falta un jugador veamos Yulia Yulia nos acompañas con placer supremo mira Yulia y no conoces a conte aquí está nos encontramos de nuevo Yulia yo no esperaba encontraros aquí pensé que nos reuniríamos en París no es difícil seguir a la pista San George me contó acerca de vuestra pequeña excursión a Córcega siento mucho lo de Sophie vamos a jugar conte puede que el dolor de la pérdida me exilta perspicacia en el juego querido amigo te importaría traer otra botella para mí? antes de que el duelo de Madame Aviv ni gane la partida sería tan amable de traer no más vino gracias vale vamos a ver si recuerdo todos los controles con ustedes lo veremos la puntilla con esta parte con esta parte lo he visto es un video dama vale esto que hice pero vamos a dejar por favor el micrófono hasta la ciudad bien servido 40 lo justo es que no tengo más dinero por favor amigo del arma hay de más delante no tengo más dinero corazones 4 bueno esto parece fácil soy un modo de experto con te debería haberlo sabido corazones 3 ya está ya creo que ya se ha acabado que criatura tan imprudente sois conte me rindo conte no sé si voy a ser como un caballero o como un sinvergüenza me gustaría saberlo aunque mis métodos parecán retorcido quería tener la seguridad de que mis motivos son puros he confesado que es un alivio el poder por fin comprender la muerte de sophie pero descontestante descubrí que tengo un nieto inesperado ven aquí tú quiero ver tu cara hostia sabe que soy yo what the fuck una viuda solo uno me podría ser engañado por semejante disfraz venga parís puedo enseñarte algunos de mis propios trucos sinceramente no sé si eres mi nieto pero tienes los ojos en sophie vale confirmamos que nos vamos a varía entonces tiene que ser aquí ¿no? no lo sé vamos a ver ahora nos diríamos hacia el choteo de Mercedes en Jimmoli espero que encontremos una forma de llegar a ver esa desde allí ahora bien he de advertirte Jimmoli es un lugar a sorprenderte es ¿qué ocurre fuera? ya no estamos en la carretera el cabrón se ha descapado rápido salta ¿qué ha pasado loco? no, ha saltado por fin un vuelo a este de mí ahora pagaréis vuestra deuda con vuestra imagino que dirá vida y si te recurra salir corriendo manos arriba me ocuparé de ti primero una última voluntad voy a bofetear eso es que lo reta eso es que se ha batido en duelo dame una buena razón para aceptar no lo creo y al tener la oportunidad de vivir acabo de darme una brillante idea cojo una moneda cara nos batiremos en duelo cruz te disparo de inmediato cara cara hay que saber el truco el truco toma esta pistola ahora lanzo esa moneda otra vez para ver quién dispara primero cara yo disparo primero cruz dispara tú cruz la he cagado tío me muero qué pasa me muero qué mal tío nosotros dos dejad de bailar ahí detrás arrestaban ese hombre intentó matarme bueno intentó matarme tampoco cuando digan sotan no susurrando no tan alto nuestro héroe llorando llora fuerte la injusticia de su destino sorprendido escucho un susurro una voz familiar este Ireneo eso te iba a decir buenas amigas se esconden en una esquina de la celda lo sabía pobre cordero el conte te ha dejado en una situación terrible el coronel Gabriel es un borracho y un idiota no tiene un senso suficiente como para haberte atrapado por casualidad agregando detrás de todo esto de hecho este en este mismo momento está entrando en el patio de la prisión sugiriendo que no nos detengamos aquí por mucho tiempo la puerta está cerrada qué puerta ok vámonos más tarde ese mismo día conte se pida y me deja ahí tirado como un perro ¿sabes? Ireneo contrasteal lo tengo con te para pegarle un guantazo la verdad directamente te habido como llega caza ahí atrás oye por un momento pensé que te había perdido espera ¿te ha enfadado conmigo? muy muy enfadado mi querido conte lo abandonaste a su suerte pero se le pasará pecri en el sobor no al guardio adecuado vale era que esté bien conte estaba aterrorizado algo se estaba volviendo demasiado peligroso como para que vengas con tu ganancia en el bolsillo imagina si el cacerero se hubiese topado con tu cartera debería donar alguna de tus monedas al campamento lo protegeremos ya aceptado donar 120 esperamos también una cierta generosidad por tu parte 200 no acepta donación para que vale no donaste tanto como conte de momento está bien disfruta de tu parnés pero si en un futuro tienes de sobre me persigue por favor donad algo estamos planeando abrir una escuela de aquí de aquí te anda ya sabe conte tiene razón francia cambiará tremendamente nuestro pequeño fondo ayudará a mucha gente con esta última denación constituye habéis contribuido 1400 nuestra causa liberarte la gracia pues nombre de todas las personas que cuentan con ese dinero vale casa de juego suiza es que no sé donde tengo que ir vamos a ir aquí con suerte llegaremos a ver sin interrupciones lo que sucedió cuando un momento de jóvenes educados intenta construir una utopía quiere decir que el experimento se convirtió rápidamente en una origen interminable mira la boca muchacho necesita mantener la mente ágil si queremos ganarnos el apoyo de nuestra enfición no prevé demasiados problemas nuestros rivales están borrachos o de resaca no notarán las cartas dobladas por lo que la técnica de la carta doblada no ha servido para implantar nuestra estrategia también aprovechamos esta reacción para desarrollar tu técnica de negociación pero no nos adelantemos mejor dar un repaso la técnica de carta doblada vale carta grande carta pequeña robamos una carta alta y colocada encima de la baraja vale una vez haya realizado estos pasos iniciales vendrá la hora de repartirla permite representarte la técnica de reparto de segundas fíjate bien aquí le repartes primero no queremos darle la carta más alta a un adversario ¿verdad? en cambio ahora la segunda carta empezando por arriba si lo haces rápido ahí se dará cuenta esta semana tienes que retener la carta de arriba no dársela a tu adversario empecemos de nuevo ¿cómo? no queremos dar la carta más alta al adversario ¿verdad? ¿qué hago? otro rival vuelve a retener esa carta de valor ya es hora de repartirme esa carta alta ¿por qué retienes esa carta alta? ¿te lo vas a ayudarme? muchacho empecemos de nuevo pero si le he dado para arriba no para la derecha lo que me toca me toque la mano fuerte ¿qué es esto? he hecho un invitado a la siguiente carta de la garaja está doblado hacia atrás ¿recuerdas lo que quiere decir eso? Hostia, está doblada hacia atrás Es grande Las cartas dobladas hacia atrás tienen valores altos Recuerda, debería guardar para repartirlas A mi muchacho Inténtemelo de nuevo Fíjate bien Aquí la repartes primero, no queremos darle la carta alta Pero tío, ¿por qué? Sí, sí sé lo que es Pero yo no quiero repartírmela Bien hecho, mucho chat La carta de valor para mí Sigue repartiendo, asegúrate de beneficio, ve la ventaja ¿Vale? La carta de valor hacia adelante tiene valores bajos, muchacho Buah, que no se ve bien, tío Dios, vaya tela, tío Vaya mierda, hermano Vale, esa carta es grande Vale, ahora Voy a traer el reciclito de las cartas que saben que das alta Y ninguna de las sabemos que dan baja Bien hecho Intento practicar estos juntos en otras técnicas Vale, que hay que hacer los grandes Vale No No, quería que fuera pequeña, tío Vale, me debería haber quedado en la mano Con una grande, tío Es una grande y una pequeña, tío Está mal jugado Además que están cogiendo derives, tío Lo, lo... Una grande Y una pequeña, tío Una grande y una pequeña Es que los controles, tío Son una locura Una grande y una pequeña Y ahora me quedo yo con una grande Vale Vale, se la tengo que dar aquí Pero, ¿por qué las repartes, tío? Que... Que queda automático Se queda pillado, tío Coge como drift Es muy fácil, tío Pero... Como me coge drift No hay manera, tío No hay manera, tío Me reparto automáticamente Y no quiero que reparte automáticamente, tío Al empezar a repartirme automáticamente Reparto la carta grande del tirón al enemigo Es absurdo No quiero ahora repartirle Ahora no quiero repartirle a él, tío Porque además es el tercero Creo que sí, ¿no? Muy bien hecho Ahora sí, tío La mano doblada Ya tenemos 20 Solo nos quedan 8 trucos Y ya terminaría el juego Descansar, vámonos Es que me están cogiendo como drift Todos los mandos Y es verdad que la consola Tiene bastante tiempo Pero no es lógico Porque no le he dado Un uso apenas ¿Anton, sabes lo que deseo? ¿Cómo se puede desear? Después de tal noche de divertir a G Deseo una austera partida de cartas Parece que nos faltan jugadores lúcidos Vi a la juventud que se desaparece Detrás del abusto Desde hace horas El filmar es que todavía está acoplado al árbol Y el tonto todavía no está roncando Como un marionato De la bañera Esto de la compañía Anda distraída Y ahora llegamos nosotros Para robarle a todos ellos Vale, podríamos ser del servicio Conte de Saint Germain Alquimista provincial Mago astuto Casa no va buena a mí ¿Qué va a hacer verte de nuevo? Por favor, ven Siéntate con tu amigo Tiene más frío que un perro chico ¿Sabes? Nota Vamos a ver si ahora lo hacemos bien Tiene que tener cuidado Vamos a aportar poquito Vale, aquí empieza ahora Vamos a ver No 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 vale, Rambanada, perfecto el sabor de la derrota siempre me ha resultado curioso no es del todo desagradable, un poco como los azotes con Teguelas de Ingenuo me has traído a la mesa 80, vale perfecto, rapidito muy bien, seguimos oh shit la he liado la he liado parece que tus habilidades que imitan no se aplican en esta carta, querido Conte, lamentable no? al menos no de manera fiable porque nos vamos vale, la hemos liado, deberíamos haberlo hecho bien en las dos veces no lo entiendo no tío, no quiero dificultad, el delante, el jugador, el tramposo es que no quiero, tío no quiero repetir el truco, si el truco lo sé, simplemente es que se me ha ido la mano si es que el truco lo sé, tío, se me ha ido la olla y ya está vale venga, vamos a seguir adelante era muy fácil, tío era muy fácil, tío venga, vamos a jugar con la partidilla hay que estar bien concentrado, tío, además hay que hacerlo dos veces, perfecto prefieres saltar esta estrategia y continuar con la historia como? vale, venga, pues voy a saltar esta estrategia, es una tontería es que la hemos hecho bien, simplemente hay que hacerlo bien dos veces el sabor de la derrota siempre ha resultado curioso además es que esto ya lo habíamos hecho vale, directamente podemos saltarnos alguna estrategia, parece el asunto de las cartas como es el asunto del amor hay un momento en el que he de admitir la derrota y dejar que la bárbara muchedumbre aprueben mi defensa como gracia y sumisión vale amigo mío, lo has perdido todo, en absoluto he pasado un rato más que exquisito, gracias a ti el final perfecto para una semana perfecta y un buen recordatorio de que necesito volver a París tan solo para pedir dinero a Bompadour como está la favorita del rey que está viado por Versailles, como siempre un armadulce atrapado en una pantalosa política de la corte ya que regresas a París, ¿te importaría presentarnos a Badaan Pampour? será un placer, organizo una reunión todos los Jueves en San Aubien, nos vemos ahí adiós caballeros vale, perfecto, pues vamos para allá ¿dónde es? es que no hay no hay tu tía, tío no, hay que irse aquí abajo tío, la historia es aquí no, es que aquí también, ¿no? casa de juego aquí no lo sé podríamos, venga, acabamos de abrir una nueva casa de juego allí resulta que conozco al dueño nos enfrentaremos a la realiza del juego esas son las aguas peligrosas por las que mantenemos las cosas simples y bien amarraditas repetiremos el truco de la caja de tabla que utilizamos en el barco primero tendrás que echar un vistazo a la carta a nuestro oponente usando el espejo antes de señalar la carta más alta con nuestra señal pellizca y suelta nada que no hayas hecho antes no me importaría que nos soltamos en el ensayo y descansemos vamos directamente a... creo que puedo ver la aguja en la catedral de Bernal nos estamos acercando una hora después el encuentro de Saint Germain aquí en mi casino no podía perderme la oportunidad de visitar tu nueva empresa hoy tenemos algunos jugadores a los que creo que te haría jugar contra ti como Monsier Lustig aquí presente detrás de mí un placer por favor tomad asiento soy vuestro humilde servidor Monsier Lustig me muero de ganas por comenzar esta partida cuidado joven no sé que juego está jugando tu maestro pero me estaré vigilando apostamos ocho rey de trébol rey de trébol vamos por ahora la más alta voy de trébol vale no recordaba ya esta técnica no es un problema Monsier Lustig esto es una musa voluble ¿podríamos utilizar una nueva baraja? por supuesto él nota ya se cree que estamos con el Tangit que la verdad estamos con el Tangit cuatro j de trébol j de trébol j de trébol por ahora rey de diamantes vale ¿cómo? rey de diamantes what the fuck ¿qué narices loco? me acabo de rayar muchísimo tío ya no queda más vino vamos a buscar una botella nueva estas son nuestras nuevas cuartas ese me da la baraja estoy seguro que ha sido manipulada que narices loco ¿qué quiere que mire tío? rey de tréboles no sé qué quiere que busque tío me está rayando ¿dónde está el vino? me está rayando ¿están manipuladas tío? ¿qué quieres que haga? ¿están manipuladas tío? no entiendo tío no entiendo ¿qué quieres que haga? hay juegos que no lo explican bien debería de haberle marcado igual tío ya lo he pillado pero es que no te explican bien los juegos tío hay juegos que no lo explican bien voy a perderlo van de corazones continuo la radio por un pelo no entiendo tío me está tangando ronda perdida que no esto es inaceptable he de marcharme ¿cómo? ¿tan pronto? ¿a mí? no me gusta el ritmo que marcan estos dos recién llegados ¿ahora? si me disculpáis de verme sin demora ¿qué cojones? es un propósito de marcharse tan temprano como las prisas se olvidó de su ganancia algo anda mal y no tengo el menor interés de averiguarlo esta es una casa respetable mejor de que vosotros dos marchéis he perdido las dos veces habiendo ganado habiéndolo hecho bien hay cosas del juego que no hay cosas del juego que no entiendo que no lo explican bien hay cosas del juego que no las explica bien que son incomprensibles no estoy seguro de volver a cocer sea una buena idea pero ¿por qué no? tal vez tengo un poco más de oro oculto en los calzones ah tío ya 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 es volver a volver a luchar porque no quisimos jugar la partida de cartas antes pero no es necesario para la historia creo no es necesario tío debería de no haber debería de haberme ido pero bueno puedo abandonar voy a abandonar y me voy a ir a donde antes casa de juego tío ¿tiene que ser aquí? un tramposo es una casa en una casa de juego y lo habría pensado debemos pagar dinero si queremos sacar la máxima partida al lado y bueno eso se necesita de suficiencia de la cara de Luis Tig esta estrategia es simple vale tengo que tengo que marcarle las pequeñas de la misma forma o eso creo entiendo es que no lo explica bien tío lo malo del juego es que hay cosas que no se explica bien tío más allá de los controles que los controles demasiado juegos demasiado controles J de diamantes rey de tréboles vale rey de tréboles y acá rey de tréboles vale ahora vienen los chungos ahora vamos a ganar abre el tréboles vale abre el tréboles debe haber un botón de auto repartir abre el tréboles le he dicho no creo que sí que onda perdida si hay una que está mañada y ahora tengo que ver ya no queda más vino voy a buscarnos una botella nueva ya que vas estas no son nuestras cartas ve a examinar la baraja estoy seguro de que ha sido manipulada vale me voy a verla vale está siendo manipulada perfecto vale arriba y abajo perfecto mira de poco valor vale miro ahora sí el pintor improvisado perfecto perfecto voy a apagar con su misma moneda ya voy a darme prisa y te pierdo vale vale perfecto ahora creo que sí lo que pasa es que no lo explica bien tío vale si vamos a saltarla porque igualmente vamos a ganar es decir vamos a ver directamente el paro y vamos a ganar es una tontería no me esperaba ese resultado juguemos otra y le ganamos porque le hemos cogido el truco entonces ya no sabes cuáles son las altas y cuáles son las bajas ronda ganada que ronda perdida gracias es una partida muy educativa todavía puedo jugar no no lo creo sin el lustín deberíais marcharos yo me estoy decepcionado no he puesto delante de un tramposo la carta estaba embarcada también he hecho el uno para el otro y ahora he alargado esta es una casa respetable vale y al terminar aquí ahora sí se me tiene que habilitar el parís imagino es que no se me habilita nada ah puede volver de nuevo vale vale vuelvo vuelvo y nos vamos oijing sé por tu forma de mirar que algo va mal ¿queréis que volver a vengarnos no es una buena idea pero de que otra manera vamos a vengarnos de lado no te preocupes esta vez no nos presentaremos como nosotros mismos no nos dejarán entrar en la vida veis como aparentar al ser un duque de manera porque un vincente todavía tiene su abenico se resultará como mi sobrina graciela al igual que el luzburbing me va a tener informado de la carta de nuestro oponente pero esta vez también usarás la baraja gimela para organizar la baraja harás que el aukrea que la suerte está de su lado antes de reventar su confianza y aplastarlo como la guberacha que es vale empezarás por echar el ojo a la mano de mi oponente mientras finge a mirar tu propio reflejo podemos repasar este método de nuevo si lo deseas en este caso una necesidad de detenerse una vez que hayas echado un vistazo de la mano de mi rival tendrás que indicar cuantas cartas del palo más fuerte están podemos repasarlo de ir adelante pero sigamos cuando llegue el momento adecuado te pondré una baraja en el bolsillo y te enviaré a organizar la mano ganadora perfecta dos ases para mi y dime muchacho no sé si sabe decirme cuantas cartas altas va para mi adversario cartas altas pajas cojones me suponía que esto podría confundirte dale a mi rival dos reyes una mano fuerte ah una mano fuerte claro ten cuidado no vayas a dale a mi rival los ases vale tres de picas este es el primer paso mi copa está vacía bien servido vale un momento para aseminar tu montón excelente ya si es para mi y eres para mi rival gracias a la lógica en estado puro vamos a necesitar un segundo carruaje para todo lo que vamos a ganar ok vale 22 trucos de 28 ¿te gustaría enseñar un poco más? no si esto en principio es fácil hemos llegado con el abanico una hora después yo creo que ya sí que cuando terminemos esto no va a hacer falta que vayamos a a Córcega déjame jugar tenéis que dejarme jugar no, monsieur no soy bienvenido a la mesa tengo que recuperar mis pérdidas no, no jugaría en este establecimiento respetable sí, ya lo he visto es el joven de la posada no te preocupes no nos ha reconocido todavía podemos sacar esto adelante sígueme la corriente madame, monsieur bienvenida a mi humilde establecimiento muy buena, monsieur soy el duc de Passegrain y esta es mi joven sobrina de verdad marquesa enchente, madame la pobrecita se congoja con el aroma a vicio que impregna en las casas de juegos un aroma de lo más encantador miraos tranquila, madame yo jamás aceptaría ¿lo ves? te lo dije el establecimiento es un modelo de virtud moral estos jóvenes son tan poco imaginativos tan secos yo os ruego podemos hacer una partida juntos para enseñarles la belleza de los jugadores la dama pero en esta casa yo no juego pero monsieur muestro de ver a acomodar a los viejos para atacar de las cosas a su manera por supuesto señor Den parecéis disperso estoy soñando voy a unirme a vuestra mesa con gusto mon ami por favor toma asiento buena estás de monsieur ¿vale? adams soy demasiado inocente como para rondar este pozo de desesperación nos hemos visto antes vuestro rostro me resulta familiar soy muy reservada por lo que veo me asustaría acompañarme al jardín mientras esto caballero continúe en la partida no puedo pero madame ¿por qué hacéis prestar atención a vuestro tío malo oriente? te he oído canalla deja a mis abrindo en paz joel nos ha venido de perlas que nos meta caña allí para que se vaya para el otro lado 270 es lo mínimo tío ¿estamos locos o qué? 3 3 de picas si se me permite opinar eso es un desastre total he visto cosas peores y sin embargo lao está recibiendo una buena paliza ah monsieur venid de las colonias británicas en efecto soy ciudadano americano pero sí me quedé detalles son de esas famosas últimas palabras huele la vanilla la sal marina y el amargor de nueva york ha estado en nueva york en efecto los 15 fue enviado para vender su ayuda al incipiente movimiento de la independencia gracias a personas como los americanos construirán una república para el futuro gracias a las personas como los franceses darán la tabarra inglesa durante un buen rato volvemos otra ronda para afinar nuestra amistad ok orafonis 3 siento una cantidad insignificante de culpa ha sido una rata bastante grosera la que acabáis de experimentar mira te importaría servirme un poco de vino y luego puedes ir a buscar un poco más quién sabe cuánto tiempo nos quedaremos vale donde hay que buscar vino aquí ahora supuestamente tengo que ponerle los reyes yo los ases los reyes y así y yo déjame que vaya yo a buscar el vino soy una mujer que dejándome fallecer lentamente mis intentos patéticos de seducción que me deje ya pesadilla a ver reyes as j rey as 10 perfecto nunca he conocido una soberanía tan caritativa para su tío como lo sirvo mi bella flor yo que pesado el noto tío ¿qué pasa? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué tenemos aquí? ¿qué es esto? aquí tenemos una segunda baraja de cartas muy bien organizadas como podéis ver hijo de puta chaval y aquí tenemos un traposo arrepentido ¿yo? ¿monsier? sí, querido Conte ahora he conocido de inmediato mi buen médico vuestra medicina me envió por senderos oscuros y lo perdí todo por vuestra culpa ¿what? puedo escuchar vuestros pensamientos son entorrecedores los mitos me merezco ese golpe pero al mismo tiempo no quiero hablar de eso déjame dormir ¿no importa? y así queda esto ¿vale? ¿y ahora dónde vamos, loco? ¿vale? el salón de porpadur que ya esto sí tiene que ser el final, imagino vamos a ver ¡ah! no, es el capítulo 4 pues nada, gente vamos a dejarlo por aquí hemos hecho el capítulo 3 entero en el siguiente vídeo haremos el capítulo 4 entero que yo creo que ya imagino que terminaremos el juego así que nada nos vemos en los próximos vídeos espero que os haya gustado y si os ha gustado que les dejad que comportáis y que os suscribáis si no estáis suscritos que ayuda mucho el canal es totalmente gratis ¡adiós! no, 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 no ¡Gracias!